El presidente encargado de hoy en Colombia es el ministro de defensa Guillermo Botero. Ayer ya investido en su encargo, viajó al Catatumbo intentando responder a un informe sobre violaciones a los derechos humanos y allí recibió la noticia de la muerte de un líder social. Soy una persona transparente. Los líderes sociales en Aguachica Cesar estuvieron sorprendidos por la visita del presidente encargado Guillermo Botero para presidir un consejo de seguridad en esa zona sobre la presencia de grupos armados ilegales, reunión a la que no fueron invitados pese a la situación de riesgo que han denunciado ante las autoridades. En ningún momento teníamos conocimiento de que el ministro de defensa iba a estar en la región en un consejo de seguridad que nos preocupa la situación que está pasando en nuestro territorio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, de enero a mayo de 2019, 81 líderes sociales murieron en hechos violentos. Siempre en todos los consejos de seguridad se trata de atingir a los líderes sociales a la importancia del trabajo que se viene haciendo con el plan de acción oportuno. No obstante, otra visión es la que tienen los líderes sociales que quisieron ser parte, como lo dijo el presidente, encargado de estos consejos. Parece que se está viendo como la amenaza hacia el gobierno porque las políticas parece ser que el gobierno simplemente las impone y no son tenidas en cuenta para que los líderes sociales hagan parte de las propuestas. Horas después de desarrollarse este consejo de seguridad, las autoridades en el Catatumbo reportaron que Dagoberto Álvarez Claro, líder social, fue encontrado muerto en zona rural del municipio Playa de Belén, en norte de Santander.